Navidad, Navidad, Santa me vayó, mis regalos son un viejo, nada me gustó, a un probar interior, vivir en los dos, yo quería un juego para Nintendo 74, el gran pedazuro con, o también South Park, quedan con el cuadro, era para mí. Nunca es tarde para recuperar mi Navidad y conseguir sus chips para Nintendo 64, el pan pan, vamos a comprar.